Desde ayer nos dijeron, vamos para adelante que nosotros vamos a dar el pecho con ustedes y quienes dieron el pecho aquí, todos estos muchachos que están aquí, aquí no tienen olvidado nada de comida, como dijo el compañero, aquí nos ha salvado el pueblo colombiano que nos ha traído comida, refresco, jugo, medicina Los que nos cueste el pecho somos nosotros, porque mañana podemos volver Ok, quieren decir que cuando llega un carro, pues lujoso, generalmente trae comida, ¿correcto? La resistencia necesita apoyo Maduro no somos uno, no somos dos Invitamos a la comunidad de Cúcuta, a los venezolanos que nos traigan comida para acá que nos apoyen como nos puedan apoyar, que nos necesitamos ahora más que nunca y ustedes están de acuerdo con la intervención militar, apoyo militar, estamos de acuerdo con la intervención militar Por favor, sabemos presidente que usted está apegado a la constitución sabemos que usted está haciendo las cosas bien pero creemos que de repente lo que suceda mañana con el grupo de Lima va a ser más cosas diplomáticas que de repente pudiesen alargar el proceso de sacar a Maduro o sea, no queremos ya tanto protocolo o sea, aquí tiene un pueblo en la calle, tiene la resistencia en la calle Un solo mensaje, un solo mensaje que le queremos dejar claro ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un grupo de jóvenes venezolanos, voluntarios de Juan Guaidó que se trasladaron a la frontera de Cúcuta en Colombia para participar en los actos violentos quedaron atrapados, no pueden regresar a Venezuela porque las fronteras están cerradas de manera indeterminada o indefinida la situación comienza a ser dramática en muchos de estos jóvenes que ya están pidiendo ayuda están clamando al gobierno ya venezolano que los deje pasar están solos, abandonados no les dieron el dinero prometido sin comida y las ayudas que les habían recibido ya no las están recibiendo por eso han estado en estado de desesperación los sentimientos parecen encontrados hay peleas internas entre ellos están en una situación realmente dramática el gobierno colombiano o la asistencia social colombiana no les ha, hasta los momentos de hacer este video los tiene desamparados trataron de conversar con los guardias nacionales bolivarianos en la frontera para que los dejara regresar al país donde tienen su familia, sus hijos, sus hermanos pero como se sabe la frontera está cerrada y de regresar serán puestos bajo las órdenes de la fiscalía sin embargo, no se sabe qué política tendrá el gobierno nacional sobre estos jóvenes que delinquieron que fueron a un gobierno extranjero a tratar de tumbar un gobierno en Venezuela dicen que los que los llevaron hasta Cúcuta quienes le proveyeron los primeros días de insumo y le llenaron la cabeza de expectativas ahora no les contestan el teléfono y están en una situación deplorable allí hay varios videos, fotografías que hemos conseguido y realmente lo sentimos mucho por estos jóvenes que probablemente fueron engañados o no necesariamente ellos creen en lo que están haciendo y se trasladaron para luchar contra el gobierno de Nicolás Maduro ahora deben asumir las consecuencias quiero preguntarle a la audiencia qué piensa de esto si el gobierno venezolano debe aperturar un canal para que regresen estas cientos de personas que andan desperdigados por las calles de Cúcuta y allá comienzan a vivir de la mendicidad porque la ayuda también ha comenzado a fallarles o si se lo merecen si deberían estar allí y asumir sus responsabilidades y ya quedarse en territorio colombiano y hacer su vida o hasta que la frontera reabra pero tienen ya están identificados por cierto muchos que lograron pasar o regresar y que estuvieron haciendo guarimbas o sabotajes internos en Ureña ya han sido identificados muchos de ellos y están siendo solicitados y visitados por el FAES y por la Guardia Nacional por el CONAS por la Guardia Nacional Bolivariana en sus distintas expresiones así pues que me gustaría la reacción de todos ustedes para ver qué dice la comunidad de esta situación que están viviendo estos jóvenes guarimberos allí en Cúcuta muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!